Hola, Almará de Chapezori, una de las trabajadoras del hospital doctor José María Miranda, ya en su paso a merecida jubilación, pero que hoy ha estado teniendo un reconocimiento muy particular, precisamente en la imposición del nombre, su nombre en la farmacia en los 75 años. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Para mí es una emoción, una cosa tan linda, parece que estamos de vuelta y están todos los compañeros de vuelta, pero no es así. Uno los ve, pero es emocionante. Hemos pasado un día tan lindo, tan lindo, tan emocionante. ¿Cuántos años en el hospital Dorita? Yo estuve ahí en el hospital unos 32, 33 años, quizás no recuerdo la fecha cuando entré. Que si a uno ya se le pasa, se olvida y no retiene eso. ¿Y qué recuerda una síntesis de tantos años? Imagino tantas anécdotas. Cosas muy lindas, cosas feas, accidentes, laburo, desesperación. En un hospital no es fácil estar. Hay que andar, caminar, poner alma, poner cabeza, poner corazón, todo depositar ahí. Bien, imagino eso de alguna manera también, sobre todo en unas cuestiones que no son buenas, bueno, afectan a los personas también, imagina, ¿no? Sí, sí, mi amor. En accidentes, el accidente es tan horrible yo hasta ahora y ha quedado afectada en ver gente que sufre, porque no sé, mal divino botón, no tengo estas grandes cirugías de corazón, ¿no? Uno que traga todo hueso. ¿Vienen sus compañeros de trabajo? Son los divinos. Toda la vida hemos tenido discusiones, desacuerdos siempre con algunos por una u otra cosa, pero siempre unidos. Una vez que uno cuando los encuentra, son lágrimas, qué sé yo, tanto tiempo de no verlos. Y ni hablar a los que se han ido. ¿Muchos? Claro, uno, cuántos años trabajé con ellos, por Dios. Son muchos años y eso duele, duele, uno los extraña y en la mente uno los lleva. Me parece que siempre están ahí. Bien, bueno, y el trabajo de la enfermería siempre ha sido difícil, pero bueno, en ese tiempo, cuando, bueno, aquí hasta los partos se atendían, ¿no? Y solitas, solitas, claro, teníamos los partos, corríamos, vivíamos de un lado para otro, muchas veces venía el doctor Elías, y decía, ahí viene papá, ahí viene papá. Y ahí corríamos, hasta descalza andábamos. Pero cómo se hacían las cosas, que es increíble. ¿Por qué antes era todo eso? Que vas a andar descalza en un hospital que vos corrías a salvar vidas. No te importaba si andabas descalza vos, qué sé yo. Después hablando los otros días con una de las chicas, yo decía, pero qué cosa, qué trabajo, qué cosa grande era eso. Muchas veces uno lo cuenta y dice, no, ¿qué va a ser eso? Es realidad. Ahí hacíamos cocina, lavábamos piso, lavábamos ropa. En esos tiempos recién, en un fuentón, lavando ropa a mano, la ropa de los internados. Cuando no tenían los internados, y cuando no sabía domingo, nos venían para lavar y lo hacían para nosotros, de corazón. A mano lavar la ropa de los internados, porque se hacían todo en la cama y nosotros no le hacíamos asco a nada. Qué cambio, qué tiempos aquello. Qué tiempo, qué tiempo. Bueno, merecido, merecido este reconocimiento al lugar, a este espacio que han dedicado al hospital. Gracias, me emocioné, fue una dicha, fue emocionante, fue. Y no olvidarlo, viste, que Diosito siempre se acuerda de que sea un día lindo para encontrarnos nuevamente. ¿Qué le dice a sus colegas hoy que están en actividad, las chicas jóvenes? Que tengan paciencia, que la paciencia las va a ayudar un montón. Amabilidad, que es lo principal. Y seguir adelante. Con mucha vocación. Con mucha vocación. Porque eso es lo bueno, ver una persona que sea tan dócil, tan humana. Porque la enfermera también tiene que tener mucha paciencia. Hay veces hay cosas que... Antes solíamos entrar a las 10 de la noche, un sábado, y salir el lunes a las 6 de la mañana. Sin dormir, y lo hacíamos. Lo hacíamos. Bien, felicitaciones, Dorita. Gran reconocimiento que han hecho aquí en Cerrito. Gracias, muchísimas gracias. Un recuerdo divino, fue.